Compita producción, calidad y distinción en fotografía y video. Compita producción, calidad y distinción en fotografía y video. Compita producción, calidad y distinción en fotografía y video. Compita producción, calidad y distinción en fotografía y video. Compita producción, calidad y distinción en fotografía y video. Vamos a ver qué suerte tiene señores, pero el duro Nevado que de este ladito la tiene, cuadra más grande Primito, dos caballos con historia y con leyenda, Primito, todos los que van a enfrentar esta bonita tarde señores, ya tenemos la puerta, la puerta número dos y la puerta número seis pariente, aquí estamos señores, miren más, el bonito, bonito Nevado, bonita Nanca, bonitas, bonitas, bienes carriles que tenemos señores, el duro está viviendo en este bonito carril Primito, que ahora lo que ha hecho el lado, el duro está aquí yo. ¡Buenísimo! Gracias por ver el video. 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 Se llevó la temporada en el ser Remington Park.